Voy a presentar una breve aproximación sobre un concepto muy arroniano que parece sonar como si fuera un oximorón. La fantasía exacta. Y por el tiempo voy a proceder con el texto que empieza así. Los desastrosos sucesos que marcaron el siglo pasado y el todavía más abominable ascenso de violencia y barbaria que atestiguamos en la época actual nos obligan a voltear con mirada crítica hacia el pasado en búsqueda de las causas que condujeron a una racionalización y una abstracción del sujeto bajo el signo de dominio y del poder. El ocaso de la razón, como lo denomina Max Horheimer, denuncia el auge de la razón instrumentalizada que busca su realización en la disposición de métodos y medios para lograr fines sin detenerse a reflexionar sobre la nacionalidad de éstos. Y así, reduciendo en realidad la explicación lógica de una estructura particular que afirma la primacía objetivizante del sistema por encima de todo sujeto individual. La estrategia, cito Max Horheimer, de la delimitación y indicación estrictas, característica de las ciencias naturales y justificada en ellas como donde quiera que lo está en juego, sea la aplicabilidad práctica, manipula los conceptos como si fueran átomos individuales. Los conceptos son reunidos en juicios y proposiciones y éstos son a su vez combinados en sistemas. Los componentes atómicos del sistema permanecen inalterados por completo. Como señaló Max Horheimer, una de las principales pretensiones de las ciencias naturales es la relación inmediata y concreta con su aplicabilidad. Y precisamente es el entusiasmo optimista hacia una nueva racionalidad científica y llamada para llevar a la humanidad hacia la felicidad, la libertad y la justicia, es decir, hacia la realización de todo su potencial, lo que marca el paso a la modernidad. El espíritu autocorrectivo de verificabilidad, aclamado con frenesí de la comunidad científica, lleva la racionalidad a considerar diferentes hipótesis, como válidas, siempre y cuando éstas vengan avaladas por evidencias disponibles, sean sometidas a experimentación o hayan sido adecuadamente cuantificadas. Primeramente, los conocimientos científicos y validados posibilitan el desarrollo del sistema industrial moderno. Y en la medida en que la ciencia se somete a la producción de valores sociales, esta misma asuma el papel como media de producción para verse subjuzgada a factores externos. Y por lo tanto, sus descubrimientos, lejos de buscar una pretendida emancipación, sugeren, siguen una racionalidad funcionalista, reduciendo el concepto de ciencia y su dinámica histórica a un principio utilitarista. Si bien el ideal de la ciencia es la investigación, tan pronto ésta es sujuzgada por la racionalidad funcionalista, el concepto de ciencia resulta reducido a una simple técnica, y a la par mutilando a la razón a la mera instrumentalidad. La crisis de la ciencia, denunciada una y otra vez, se agudiza aún más por la preponderante especialización estrecha y fragmentación disciplinaria, y hace hoy en día, cada vez más se relevanta la sentencia jusebriana de la restricción de la capacidad del científico de CITO. Preguntar retrospectivamente por el sentido originario de todas sus configuraciones de sentido y de todos sus métodos, por el sentido histórico de la fundación originaria, sobre todo por el sentido de todas las herencias, de sentido asumidas inadvertidamente, así como por el de todas las posteriores en igual situación. De tal modo, cada disciplina particular se ciñe al abordaje de problemas concretos que surgen de procesos vitales, abordaje que cuenta con su método específico y se concentra en el estudio de un objeto concreto, y el científico no sólo no está capacitado para dar esas reflexiones, sino que ignora por completo que sus descubrimientos tienen una verdadera necesidad de ser explicados. La crisis de la ciencia de ningún modo proviene de su propia esencia, sin más resultado de las condiciones sociales a las cuales ésta está sujeta. Los intereses de grandes corporativos e industriales fortalecen los medios para sostener ideológicamente hasta la violencia frente a la más mínima amenaza a sus privilegios. La mecanización resulta esencial para la expansión de la industria y la capitulación de la razón ilustrada debilitada bajo la manipulación alienante. Se hace evidente tan pronto conceptos como felicidad, libertad y justicia son instrumentalizados para justificar la opresión o la guerra, o tan sólo para reforzar el poder del capital por encima de la vida individual, ya que el bienestar social está calculado en función del poder consumidor. Es indiscutible que la actividad de las ciencias particulares, ya sea consciente o inconscientemente, está determinada por las necesidades sociales. No obstante, a diferencia de las ciencias exactas, el lugar de la filosofía no puede ser reducido de su papel en la sociedad actual, así como tampoco puede ser aislado de ésta. Su indagación sobre el estatuto de las verdades discernidas, tanto por ella misma como por las ciencias particulares, le impide que se circunscriba en una postura sistémica que permita aprecer la totalidad de lo real como si fuera una realidad circular, subjuzgando la irrepetibilidad e inmanencia de su movimiento dialéctico a fórmulas específicas o ecuaciones precisas. Con ello, la filosofía se encuentra frente a la paradoja de que cada hallazgo con el que se tropieza representa un enigma al que debe descifrar. Así, manteniendo siempre la pretensión de la verdad, la filosofía procede a interpretar una y otra vez sin poder poseer jamás una clave segura de la interpretación, ni tampoco dar con un sentido como algo positivamente dado. La filosofía interpretativa que postulan los frankfurtianos indaga en el tejido del mundo fenoménico, busca aquello que como un enigma subyace, cual si estuviera representando un mundo esencial, pero que sin embargo se muestra en el propio fenómeno. Para ponerlo en palabras de Adorno, el que interpreta, buscando tras el mundo fenoménico un mundo en sí que la subyace y sustenta, actúa como el que quisiera buscar en el enigma la copia de un ser que se hallaría tras él, que el enigma reflejaría, en el que se sustentaría, cuando la solución del enigma tiene como función iluminar como un relámpago la figura del enigma y ponerla al descubierto, no mantenerse en el enigma y asemejarse a él. Este acercamiento interpretativo tiene la pretensión de alcanzar un conocimiento dialéctico materialista que a través de la recomposición de los elementos empíricos aislados lleve al análisis crítico a la interpretación que ilumina lo real carácter de intención. Para ello, Adorno postula como la tarea de la filosofía no la indagación por intenciones ocultas, sino interpretar la realidad no intencional mediante la construcción de figuras, de imágenes y a partir de los elementos aislados de la realidad gracias a las cuales formula las cuestiones que es tarea de la ciencia abordar con toda exactitud. Aquí la interpretación se vuelve lo imperativo para la problemática relación entre pensamiento y lenguaje, pues la apertura hacia la libre imaginación y disociación no busca ni integración ni sistema, ni unidad subjetivamente fundada de lo diverso, sino que se torna, como lo postula Adorno, cuasi una fantasía. En contraposición con el conocimiento fáctico que parte de la acumulación de datos y conceptualizaciones de lo dado que recae en una racionalización instrumental, Adorno propone la fantasía exacta que transforma la realidad expresándolo no idéntico en una configuración que cristaliza el contenido social e histórico de los fenómenos de modo que su verdad resulta cognitivamente. Hay transformaciones lingüísticas que pretenden proporcionar una descripción pura de significaciones, lo que nuestros filósofos exigen es el abandono al concepto. Como tal, no obstante, ese abandono es inseparable de lo que Adorno llama la actitud filosófica, una actitud frente a las cosas o los fenómenos que no pretende definirlos a partir de sí mismos, sino de describirlos e interpretarlos, desde su contenido social históricamente específico, rescatándonos del olvido histórico. Pero describir el mundo, dejarlo descubierto, no es un abandono desenfrenado a la ficción, sino es la creación de nuevas formas, el art, art invenient, cuyo órgano solo puede ser la fantasía, y puesto que las ideas constituyen una multiplicidad irreducible, cada descripción debe obedecer a las leyes que gobiernan la constitución de las formas universales, al mismo tiempo que su despliegue objetivo implica el desarrollo subjetivo de la conciencia reflexiva. Es así como la fantasía exacta ofrece una interpretación del mundo mediante la construcción de constelaciones cambiantes, de imágenes dialécticas que entrelazan los elementos aislados de la realidad y permiten la comunicación de lo nuevo, de aquello que todavía no ha emergido. Echa actividad, no obstante, demanda de la espontaneidad del sujeto, cuyo rol activo para la experiencia cognitiva, canto tralo postulado. Desvelar la plétora objetiva de significados y su reconfiguración interpretativa, dicho en otras palabras, requiere de la espontaneidad de la fantasía subjetiva para penetrar tras la fachada de aquello que en nombre del ordenamiento objetivo del mundo ha sido condenado, y de tal modo romper el complejo universal de ceguera que reduce a todo pensamiento a los intereses que lo condicionan. Así, en una antítesis del adocrinamiento autoritario de la objetividad predominante, la fantasía irrumpe en el desesperado intento del lenguaje de eliminar lo negativo a través de la manipulación objetiva de los elementos. Y en su nueva reconfiguración, lejos de imponer violentamente órdenes y significaciones, les otorga una voz propia que conserva la significación infinita dentro de la unidad de lo múltiple y reconciliado. Por ello, Adorno formula la contraparte crítica a la premisa predominante de su tiempo de posturas revolucionarias que reposan sobre la consolidación colectiva, premisas todavía vigentes en el discurso dominante hoy en día del siguiente modo. Y con esta cita voy a concluir. Dice, la fantasía exacta de un disidente puede ver más que mil ojos a los que les han calado las gafas rosadas de la unidad y que en consecuencia reducen y confunden todo lo que perciben con la verdad universal. A eso se opone la individualización del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de los tres ponentes y abrimos el espacio para preguntas, comentario. Bueno, yo, para iniciar, tenía una pregunta. Para ti, cuando hablabas acerca de esta crisis de la ciencia, pensaba ahora, y lo mencionabas creo que también en tu texto, acerca de que esta crisis no es, o no viene de la esencia de la ciencia, sino que era producto de estas condiciones también de mercado. pensaba, por ejemplo, en todos estos corporativos farmacéuticos, además en el que difícilmente ya podemos pensar a un científico en un laboratorio de forma individual, sino a un conjunto cual corporativo, en el que ya no solo está él, sino un sinfín de investigadores, incluso hasta mercadólogos, ya viendo esto que se está investigando o que se pretende descubrir, la forma ya de patentarlo, venderlo, industrializarlo. Entonces, ¿cómo pensar esta ciencia ahora a partir de esa industria? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, por supuesto que la ciencia no viene a la culpa. Sí. Sí, en efecto, la problemática, la problemática esencial aquí, no sé, yo diría, se centra más bien en esa pseudo-cientificidad, porque a lo que nos estamos remitiendo a lo que ahorita hoy en día la crisis y a lo que se encuentra es justamente el subjuzgar el conocimiento, el saber a los intereses particulares. Tal cual, lo que tú señalas, incluso en la industria farmacéutica es uno de los casos quizá más, 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 más perribles, por no decir la industria alimenticia. Entonces, todo ese auge que tenemos de comida transgénica, de la industria de la esparta, por Dios, es uno de los más grandes, bueno, de los más grandes enemigos para nuestra salud, ¿no? Eso es, de fondo, el problema, de fondo el problema es nuevamente ese subjuzgamiento por el que obedece a los capitales. Incluso a los universitarios actualmente se les beca para realizar ciertos proyectos con tal de que, ni siquiera ellos no son los dueños, o sea, ceden los derechos a la industria. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí sí cabría la pena preguntarnos y nuevamente retomar la pregunta de qué es lo que entendemos por ciencia como tal, porque una cosa es lo que tenemos todo el proceso industrial, que ahí está la clave, porque nos dicen que las comidas transgénicas están ahí para erradicar el hambre, cuando las comidas, todos los cultivos transgénicos, eso es algo que se ve aquí en México, son los que destruyen los cultivos naturales, el maíz, por ejemplo, Entonces, ese discurso que está tan, parece ser que lo hemos interiorizado, nos hemos apropiado de ello igual como el concepto de felicidad, que está, parece ser que felicidad es igual a consumo, cambias tu coche cada año, todavía no terminas de pagar y ya no cambias. Sí. Entonces, ahí de fondo la pregunta es, de fondo la pregunta es, ¿a qué obedece el ser? Gracias por las exponencias, y me gustaría que, me gustaría que oír, me gustaría que, me gustaría que, me gustaría que, decir algo más sobre la relación entre fantasía y exacta, ¿por qué Adorno julga que hay una fantasía exacta? Y esto significa que hay fantasías que no son exactas, y hay una o algunas partes. ¿Cuál sería la exactitud de la fantasía? Disculpe la pregunta. Tengo que agradecerte, por esa conversación que tuvimos, si no recuerdo, en Colombia, sobre la fantasía, fue algo que me movió tanto, que impulsó toda mi, toda mi investigación, hacia, para este, para este lado, para este lado, y muchas gracias por ello. ¿Por qué es una fantasía, y por qué es exacta? Bueno, creo que queda muy claro, por qué es fantasía, porque parte justamente, de esa espontaneidad del sujeto. ¿Por qué es exacta? Porque se centra sobre la comprensión de nuestra realidad. es parte de hechos fácticos. Y desde, y estos hechos fácticos, lo que pretende la fantasía, voy a intentar presentarlo en un modo, lo más preciso, pero es justamente poner esos hechos fácticos, en una perspectiva, en un plano, en el que se revelan los, las fuerzas y los factores que están en juego. No solamente quedarnos con, con un discurso, un discurso quizá, que rebase esa lógica de la falsa. de la felicidad, de aquello que, de aquello que encabena los hechos, como si fueran las únicas fuerzas ahí presentes. Y no obstante, no es una fantasía de imaginarnos, bueno, quizá incluso también eso, a Marcuse, a Marcuse sí lo diría, ¿no? De imaginarnos, un mundo posible, más allá. Como comentaba el compañero. Si es, y esa quizá sería la premisa, ¿no? De que no muera una esperanza en nuestro mundo, una premisa, la teoría crítica, finalmente. ¿Algún otro comentario? ¿Quieres? 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 ¿Quieres cantar? trae para pensarnos otra cosa que no sea la normatividad que viene de esta segunda generación y creo que hay una potencia importante para pensarnos entonces cómo resistir a cómo votar como resistir a las nuevas condiciones del pensamiento conservador del pensamiento entonces me pensé un poco cómo la fantasía podría resistir a estos discursos de discursos y pensamientos compartir uno de ellos era creo que es un poco esto de cómo la primera generación puede nos enseñar a pensar otros poderes con otras conversas hablaron de una nueva imaginación para el tiempo y gabriela que habló de esto de tener una imaginación creo que es muy interesante pensarnos esta exactitud del mundo para intentar crear una teoría cristiana con los desafíos contemporáneos bueno me gustaría también traer a colación de un otro concepto que se discute mucho si es de adorno es de benjamin que son las constelaciones el concepto de constelaciones yo considero realmente leyendo su correspondencia es algo que hizo de los mentores de adorno es ahí la línea es muy muy visible pero una constelación cambiante imaginarte el mundo como una constelación cambiante es es lo que implica una fantasía esa es lo esa imaginación es incluso detenerte para pensar dónde estás y el pensar por qué estás pensando lo que estás pensando es ese es el cambio es el movimiento es lo que le da el movimiento se puede posicionar también en esta posición ¿cuál hay dentro de ella? ¿cuál hay dentro de ella? Posicionarnos como críticos en la constelación no solamente dentro de ella sino también fuera de ella contra de ella es esa y eso sí es eso sí es una es una fantasía muchas gracias alguna otra una más Portunyón una más una vez Portunyón Bueno cuando Habla de constelación zapatizata, podemos decir que hay una suposición de una dialética negativa del particular, el abandono de la idea de una totalidad que puede por sí solo responder a la superación de las contradicciones. Bueno, entonces, hace parte, creo, de su concepción de fantasía y constelación, me parece dos cuestiones. Una que supone la participación de la subjetividad y de los estudios de psicoanálisis freiriana para pensar esta dialética negativa del particular que consiste en el potencial de negatividad de la propia subjetividad. Y al mismo tiempo, yo pienso que él piensa también de la participación de la subjetividad en el campo del inconsciente y del potencial negativo de la fantasía del inconsciente en la construcción de las ciencias también. Yo pienso en un amigo que es ingeniero y que construye pontes. Él es casado con un psicólogos. Bueno, su tesis de libros de ciencias era sobre el rol de papel, papel, no sé, papel de la fantasía y de la intuición en la construcción de pontes. Vamos a dar un comentario. Bueno, aparte de agradecerla, es bastante buena. Yo me quedé con ganas de que nos platicaras así rápidamente que pasaba con estos apuntes de la insuficiencia de la normatividad desde la emocionalidad, no únicamente en el aspecto político, sino en el aspecto epistemológico. ¿Nos puedes platicar rápido? Muy, muy rápido. En pocas palabras, me alegro que Habermas está intentando escapar de una filosofía de la historia que practican Adorno y Horkheimer en dialética de una filosofía de la historia de la adornación que, en fin de cuentas, hay una crítica que genera que no hay salidas. Habermas está intentando salir por otros caminos. que me dice que Habermas acaba retornando a un tipo de filosofía de la historia muy específico también. Intenta salir de una, pero cae en otra porque él abraza la idea de progreso. El fin de las doce misiones y Honneth también, solamente pensando en el último libro de Honneth, la idea de socialismo con pelos, casi, que organiza nuestras vidas a partir de Europa. Entonces, Honneth y Habermas acaban abrazando una idea de progreso, una idea iluminista de progreso. Y lo que ellos hacen, mientras intentan pensar por abrir una nueva ciencia, una ciencia, reconstruir las ciencias, como dice Daniel, ellos acaban haciendo una especie de decisión normativa y hacen recortes de lo que está en la modernidad y que es posible decir desde la modernidad y lo que no es moderno, lo que es tradicional y que, por tanto, no está fuera. Entonces, por más que ellos intentan escapar de una especie de filosofía de la historia de la dominación, ellos incorporan la propia filosofía de la historia de una dominación desde el punto de vista de la Europa, desde el punto de vista de una idea de progreso como un hecho normativo que organizará sus ideales. Entonces, es otra gran parte que Amy Allen ha descubierto en esta filosofía. ¡Gracias!